¿Puedo persuadirte? No. No sabemos qué ha pasado. Tengo que encontrar. Bueno, si es cierto que mató a Dani. Puto Dani. Me jode que fuera Owen quien le disparara. Joder, Abby. Muchas gracias por ayudarme a salir, de verdad. ¿Cómo piensas llegar al acuario? ¿Por la autovía? Imposible. Demasiadas patrullas me pillarían enseguida. Me apañaré. El acuario está al oeste. Basta conseguir el sol. Voy contigo. Lo he hecho antes. Con tantos Scars por ahí, no. Por favor, Manny. Muy bien. Tú misma. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Sí? ¿Pero cuántos picaderos tienes en esta ZC? ¿Qué? Perdón. No sé de qué hablas. Por aquí. Eh. Gracias. ¿Por esto? Sí. Por todo lo demás. Eres un amigo. Venga, Abby. Sabes que soy de lágrima fácil. Despejado. Despejado. Vale. Deseame suerte. Cuando lo encuentres, no le des muy fuerte. Lo intentaré. En serio. Ten mucho cuidado. Adiós. Vale. Hacia la puesta de sol. ¿Qué es esa peste? ¿Qué es esa peste? ¿Qué es esa peste? ¡Qué sorpresa! Deberé escalar ese muro. ¡Gracias por ver el video! ¡Qué bien! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Gilipollas! ¡Sí, joder! ¡Gilipollas! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Ves? No he citado nada. ¡Troy! ¡Nos están atacando! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! Vale. Habrá una forma de cruzar el edificio. ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! Ojalá Owen no viniera por aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale. Puedo hacerlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! ¡Debo seguir agachada! Pero no servirá. Entonces, ¿ayudamos a buscar a las prófetas? Emily va a llevar a un grupo al bosque cuando anochezca. Las encontrarán. Vale. Que la profeta haga justicia con estas apóstoles. Que sirvan de ejemplo para otros. ¡Silencio! ¡No escofantes! ¡No escofantes! ¡Muy! 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 ¡Aquí dentro! ¡Sólo cuestión de tiempo! ¡Aquí dentro! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Cógedla! ¡No! ¡Soltadme, joder! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! A ver qué te parece. ¿Y si dejamos la charla de Isaac para luego? Owen... ¿Cuándo viniste por última vez? Echa un vistazo. Maravíllate. ¿Has aprendido tiro con arco o algo así? Algo así. Parece... complicado. No lo toques. No lo toques. No creo que a ti te gustase. Es muy complicada. Veo por dónde vas. Y te funciona. ¿Qué hago ahora? Vale. ¿Ves las dianas? Sí. Da a las que puedas hasta que acabe el tiempo. Sí, Benzo. Pon mi nombre ahí arriba. Sí, claro. Tranquila. Hola. Estoy orgulloso de ti. Anda, mira qué bien. No me jodas. Cinco. Da medio camino, Abby. Te faltan dos para vencerme. La verdad es que estoy súper orgulloso. Solo necesitas uno más. No falles. La madre que me... ¡Lo has conseguido! ¡El récord! A mí me queda tiempo, ¿no? Quedan diez segundos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Lo hice. ¡Ja! A la primera. ¿Te ha gustado? Sí. Genial. Lo haces bien todo. Cállate y pon mi nombre de una vez. Lo haré. Luego. ¿Te da miedo que Mel sepa que he estado aquí? No. Le da igual. Pues entonces, apúntame, Owen. De acuerdo. Tranquila. Tranquila. Vale. Quiero que veas una cosa más. Ven arriba. ¿Es el cadáver del capitán del barco? Porque lo vi la última vez. No le has puesto un gorro de Papá Noel, ¿no? Tú primero. ¿Qué es todo esto? Qué alegre. Aún no lo has visto, Toto. Siéntate. Y fíjate en las vistas. Y prueba esto. Bueno. Buenas vistas. Ya. Lo que digas. Qué borde. ¿Quieres que mienta? Sí. Por supuesto. A ella le encantan las cosas de Navidad y... Es nuestro aniversario. Así que... Yo creo que es adorable. Y yo creo que estás de coña. No, ojalá. Alguien me hiciera un calcetín, por amor. No te lo mereces. ¿Un calcetín? O alguien que me quiera. ¿Por qué estás de tan buen humor? ¿Yo? No entrenes esta noche. A ver, cuando salga la luna... Encontré al hermano de Joel. En un asentamiento en Wyoming. ¿Cómo lo sabes? Capturaron a unos luciérnagas que sirvieron con él. ¿No lo había dejado hace diez años? Sí. ¿Y... No ha pasado mucho tiempo? Es una pista. Y tengo que saber qué es. Vale, pero sabes que aunque esté allí... Aunque lo encuentres... Tal vez no sepa dónde está Joel, ¿no? ¿Los otros lo saben? Y están de acuerdo. Mel incluida. Vayamos la semana que viene. Isaac nunca dejará que salga tanta gente. Ya lo ha hecho. Mentira. No hay nadie por la justicia más que Isaac. Sabe lo que ha hecho Joel. Oye. Estamos en esto juntos, ¿verdad? Claro. No. 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 Gracias por ver el video